No, ese Rodo es mi chavo desde tiempos antaños No, güey, no mames No mames, güey, viejito Aquí hay empate ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Yo soy Rolofi Chardine y estamos aquí con un invitado muy, muy especial En una ciudad muy, muy especial Estamos con Pablo de Uno Keeper Pablo, muchísimas gracias por recibirnos, güey, muchas gracias por aceptar este video, carnal ¿Cómo estás? Estoy por la visita, muy bien Ansioso de lo que vamos a hacer Oye, pues vamos a apostar Como ya es costumbre, unos guantes Así que, familia, están recibiendo muchos guantes, eh Primero que nada, comenten quién creen que va a ganar en estos retos Pablo, su servilleta O su servilleta No salió bien la jugada, más bien Pablo o yo Entonces, Pablo, ¿qué quieres hacer? Unos tiritos, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieres? ¿Seis? ¿Te parece bien? ¿Seis? Va, que va En caso de empate, penal Ahora, tiene que ser Fuera, ¿no? Fuera de la media luna Facilito, quien pierda le va a regalar a uno de mis suscriptores unos guantes de la nueva colección de Hecho Sucker Ahora, si pierdes, los pagas tú Si pierdo, los pago yo Claro ¿Te parece bien? Gracias por los guantes, por tus suscriptores No, ya veremos, güey ¿Está listo? ¿Quién empieza? Parando ¿Chen champú? ¿Cómo aquí le hacen? ¿1, 2, 3 champú? ¿Cómo era? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Espera, papel o tijera 1, 2, 3 Espera, papel o tijera ¿Qué quieres? Empiezo parando Arre, claro que sí ¡Vamos! Familia, ya venimos enrachados Ya le ganamos al Vic Estoy confiado de que le podemos ganar a nuestro queridísimo Pablo Ya saben que este rubro, no creo que no le pego mal Pero bueno, habrá que demostrarlo Así que, va por ustedes, ¿ok? Va por ustedes No, ese rodo es mi chavo desde tiempos antaños El Víctor es su cliente Pero los dos son mis clientes Entonces, papita, papita Fácil Tiro 1, familia Se viene el gancho ¿Está listo, Pablo? Sí, sí Pégala 1, te la vamos a poner más fácil Este tiro, creo que lo vamos a tener que mandar al otro lado Va a ser gancho Uy, no mames Uy, no mames Uy, no mames 3, ¿no? Uy, no mames Uy, no mames Vamos 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 bien 2 de 5 Este último Hace el gol 3 de 6 Venga Venga ¿Listo? Voy a ir por la potencia Ahí está el palo Ahí está el pan ¿Dónde vas la tienes, Pauca? A mi, al lado, ¿derecho o izquierdo? Derecho Derecho No, güey, no mames No mames Aquí hay empate, ¿no? Sí Me quedan dos tiros Con un gol Estoy ganando Va Igual O sea, ¿a dónde vas? No, malísimo Me confié, güey, güey El desempate con un penalito, ¿no? Parece bien, güey ¿Quién empieza? Sí, dos, pues ya, tres, o algo Güey, ¿viste la que me votó? Sí, también me apendejé, güey Como que quise meter en el estábic Justa por sesión Cantada vale doble, cantada vale doble A mi izquierda Igual Igual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey, güey! La clávala Ya vámonos Si lo paras, ganas, ¿no? Si no, sigue Gracias, güey, muchas gracias A la siguiente Qué horrible Ahí te va Llegó un momento, Pablo, tírale, tira muy bien Y todos los ha tirado de aquel lado Llegar a la conclusión de que le iba a tirar a aquel lado Entonces sabía que iba para allá Pero sabía que si le pegabas bien No iba a llegar Le pegaste mal Y ganamos Muchas gracias, Pablo La neta sacaste lo mejor de mí, cabrón Tienes de unas palabras Pues me... Bueno, no es pretexto No me gusta poner pretextos Andaba un poquito frío Seguramente tendremos alguna revancha Claro Más adelante Y pues bueno Unos guantes para tus suscriptores de Porterología Oye, pues muchas gracias por Toca Bien, güey Bueno, bueno, bueno Ahí ya pones tú Qué hacen para tus suscriptores, ¿no? La fotito, ¿no? Póntelos